muy buenas a todos bienvenidos a un nuevo vídeo en este vídeo va a ser un análisis técnico y un análisis fundamental de la acción de coca-cola bueno vamos a ver en este caso en qué situación encontramos cómo ha venido progresando la acción cómo es el tratamiento después de su baja en el ciclo del inicio de la pandemia del año pasado vamos a ver entre otras cosas eso el primer principal podemos ver que coca-cola a largo plazo es una tendencia alcista pero es una tendencia alcista no tan volátil como otras empresas como por ejemplo apple o por ejemplo tesla amd las tecnológicas es una empresa que siempre se ha mantenido bastante estable en cuanto a la variación del precio salvo en lo que fue el inicio de la pandemia aproximadamente el 19 de febrero pero podemos ver que en principio tenemos a coca-cola haciendo lo que sería en este caso los mínimos ascendentes podemos ver que tiene mínimos ascendentes luego vino la pandemia que tocó hizo un doble piso en este caso con la anterior onda 2 de largo plazo pero que en principio bueno está recuperando en estos momentos su tendencia alcista y podemos ver que en estos puntos estaría haciendo lo que conocemos sería la tendencia alcista un poco más progresiva y con mínimos ascendentes este inicio de tendencia lo hizo aproximadamente el 20 de marzo cuando cayó digamos que en ese mismo periodo podemos ver que acá tenemos la onda 3 de largo plazo y luego hizo hasta la onda 4 hizo un retroceso bastante abrumador ya que esto también lo indicó el inicio de la pandemia el año pasado cuando muchas acciones perdieron bastante en la capitalización podemos ver que en este caso desde el año pasado su caída fue aproximadamente de un 38 39 casi 40% y que en este momento está recuperando su posición alcista y lo cual va del punto hasta su punto máximo de corto plazo de un 50% de recuperación donde estamos situado ahora bueno principio estamos situado en lo que sería la sub onda 4 poder que hizo bien lo que sería la onda 1 onda 2 onda 3 onda 4 sub onda 4 podemos ver que estas ondas están estarían bastante bien planteada en ese sentido ya que podemos ver que eso también indica que la tendencia alcista va respetando bastante bien los ciclos como así también va respetando lo que serían los puntos que serían máximos ascendentes mínimos ascendentes entonces estamos dentro de una tendencia se puede decir alcista en qué posición estamos actualmente bueno podemos ver que después de la sub onda 3 e hizo un retroceso hasta la sub onda 4 en este caso llegó hasta lo que sería el doble piso que hizo aquí y aquí aproximadamente aproximadamente unos 47 dólares nos 47 dólares porque acá reaccionó es una zona de soporte bastante buena ya que bueno si bien acá ha roto ha vuelto a retroceder luego de haber tocado o en este caso de haber roto pero digamos que bastante bien el 47 con 21 hizo el cambio de tendencia podemos ver que recuperó medias móviles vamos ver que recuperó ambas medias móviles lo cual en estos momentos había perdido en ese momento la media de 21 y se apoyó sobre la media de 60 y estaría actuando bastante bien la media de 60 en estos momentos podemos ver que tenemos en este caso lo que estaba haciendo es un poco lateralización en esta zona ya que bueno hay muchas incertidumbres en el mercado por el tema de los bonos por el tema de los bonos digamos que los bonos se incrementó 1,70 aproximadamente de retorno así que estarían bastante atractivo pero bueno digamos que coca cola en ese sentido si bien hay una lateralización no se siente tanto como en otros mercados como por ejemplo el mercado del nasdaq ya que esta acción para los que quieran entrar tengan en cuenta que no es una acción volátil de una empresa volátil porque digamos que esta es una empresa más conservadora o para inversores más conservadores en las cuales su precio no se ve variado o en este caso la variación del precio no es tan alta ni la volatilidad es tan alta como así también el volumen porque digamos que lo vamos a ver en el análisis fundamental que su beta es bastante bajo está por debajo del 1 así que bueno eso también es algo positivo para quienes quieran invertir y si bien los retornos no son tan exorbitantes como en otras empresas nos da una seguridad digamos que digamos nos da una seguridad con respecto a su beneficio y el riesgo al entrar otra cosa que otra cosa que podemos llegar a observar en este sentido podemos ver que en las últimas jornadas ha hecho este gap bastante bien definido y luego hizo un retroceso bastante también definido y podemos ver que en retroceso de fibonacci desde este punto podemos ver que aproximadamente está en los 0,3 lateralizando aproximadamente estará lateralizando un poco así pero si lo mantenemos de la punta podemos ver estaría en 0,5 lateralizando está tocando volviendo así que esto no quiere decir que lo más probable que siga su tendencia lo más probable que sea su tendencia y que no solamente eso sino que estamos en buenos precios para entrar en los 50,81 es buenos precios para entrar porque ya ha recuperado ambas medidas móviles o estaría en proceso de recuperar ambas medidas móviles ya la había recuperado en un momento pero bueno acá la había recuperado luego en estos momentos había perdido y ahora estaría como en este caso promediando porque en definitiva también lo recuperó terminando su sesión en los 50,81 así que bastante bien lo que sería la recuperación de las medidas móviles para hacer nuestra entrada una señal bastante se podría decir una bastante confortante ahora vamos a ver un poco los indicadores podemos ver que los indicadores tenemos que el Concord nos está marcando compra de ambas manos tanto de manos pequeñas como de manos grandes así que de esa manera también nos está marcando una señal de compra podemos ver que digamos que cuando esta vela verde hizo como una mecha podemos ver la mecha, vamos a verlo un poco más de cerca podemos ver que hizo una mecha justo en la parte de los 51,15 aproximadamente que es una línea bastante buena de resistencia y ha vuelto a bajar pero digamos que en cualquier momento lo va a romper así que estamos en buenos precios de entrada en ese sentido podemos ver que está basada en estos puntos de rebote testeados también así que bueno a tener en cuenta esta situación pero digamos que ya estamos en posición de entrada digamos que tenemos un rendimiento de este activo hasta el techo del canal o finalización de la subonda 5 aproximadamente en 18,39% esto posiblemente sea en dos meses aproximadamente, tres meses pero digamos que es una acción bastante buena para resguardar el dinero en caso de que sean conservadores y no quieran tener tanto riesgo a la hora de entrar en el mercado de acciones en este caso porque es una acción que no volatiliza mucho bueno pasando al indicador del RSI el RSI nos está marcando también una lateralización pero nos estaría marcando ya digamos que la finalización de este caso de lo que sería la tendencia bajista o en este caso la lateralización estaría como finalizada y en este momento el RSI nos está marcando lo que sería un poco la compra de este activo así que tenemos la señal del Concord manos pequeñas y manos grandes comprando el RSI también nos marca compra podemos ver cuáles serían los puntos en este caso también a analizar de posibles resistencias bueno una de las resistencias principales podría estar situada en aproximadamente en los 54,54 aproximadamente tenemos una línea testeada desde lo que sería la antigua subonda 3 y en esta también digamos que también ha rebotado y podemos ver también que podría ser un triple techo lo más probable así que a tener en cuenta esa línea de resistencia pero digamos que la tendencia seguirá siendo alcista lo más probable que hasta ese punto llegue en este caso que nos daría aproximadamente un rendimiento de un 7 o un 6% y en este caso luego así haría su retroceso y bueno luego sería su tendencia pero esta es una acción para tenerla aproximadamente unos 5 o 6 meses mínimo para aprovechar en este caso su seguridad y así también sus rendimientos así que bueno acuérdense que su dinero que está en riesgo en su propio análisis verifiquen el riesgo a la hora de entrar esta es una empresa que no tiene tanto riesgo pero bueno como todos siempre decimos a mayor beneficio mayor el riesgo aunque esta no tenga tenga menor beneficio y menor riesgo siempre existe el riesgo y es algo latente pero bueno digamos que en ese sentido nos estarían marcando bastante bien los indicadores nos estarían marcando una señal de compra en ambos en el concor y en el RSI bueno acá estamos en el análisis fundamental de la acción en este caso de la empresa podemos ver que cotiza en el S&P 500 cotiza entre las 500 mejores empresas o en este caso las 500 empresas con más capitalización en el mercado podemos ver que en este caso tiene una capitalización bursátil de 217,92 billones tiene ingresos de 7,75 billones tiene venta de 33,01 billones tiene un precio de libro de 4,49 tiene un flujo de caja de 2,54 esto lo que me interesa siempre es que esta empresa paga dividendos de 1,68 es decir 3,31 por ciento de la inversión es decir si yo pago 50,81 dólares para entrar en esta acción me estaría dando un rendimiento de 3,31 por ciento pagaderos de forma trimestral así que esto hace que esta acción sea bastante apetecible para los que son más conservadores y quieran tener en este caso no solamente el rendimiento del cambio de precios sino también disfrutar un poco de los dividendos que ofrece esta empresa que eso es algo fundamental para los que quieran invertir digamos que para una inversión de 50 dólares obtener en este caso un retorno o en este caso un pago de viviendo de 1,68 más en este caso el crecimiento de la propia acción es bastante bueno para los que quieran poner bastante dinero y que en este caso quieren estar bastante tranquilos porque saben que su dinero está en buenas manos tenemos una empresa bastante buena tiene en este caso un PER de 28,35 un FORWARD en este caso un PER FORWARD de 21,82 son bastante buenos ya que nosotros manejamos siempre margen entre el 10 y el 40 luego superado esos márgenes podemos empezar a ver el porqué y cómo podemos decidir a la hora de entrar podemos ver que tiene una deuda bastante grande digamos que la deuda está bastante grande es generada 2,22 de coeficientes es generado un poco por lo que ha sucedido en la pandemia y como esta empresa ha tratado de en este caso pasar esta situación así que bueno podemos ver que tiene un APS de 1,79 y se proyecta que el APS de este año sea de 2,33 es decir que se espera que el APS crezca un 8,43% el beneficio por acción vamos a ver que en este caso el APS de los siguientes 5 años de 6,14 si bien no son grandes digamos grandes expectativas o en este caso crecimiento no es tan apetecible como en otras empresas es una empresa bastante estable en este caso que no volatiliza mucho entonces digamos que para los que quieran empezar invirtiendo también para los que quieren empezar invirtiendo y no quieren ver su cartera en rojo en este caso con mucha diferencia pueden entrar en esta acción que está muy buena podemos ver que el APS del siguiente 5 años del pasado ha sido 1,40% es una empresa bastante llana se podría decir hasta se puede observar en su análisis técnico que no es tan vertical como otras empresas pero digamos que es bastante segura tiene un ROA de 8,30 tiene un ROA de 42,10 este ROA me gusta muchísimo ya que podemos observar que en este caso el retorno en este caso de la deuda o en este caso de sus activos es bastante bueno podemos ver que sobre el patrimonio también es bueno el ROA de 12,20 podemos ver que en este caso tiene estamos por debajo de su precio objetivo 57,59 está cotizando 50,81 pero que esto va a ir cambiando trimestre a trimestre ya que esto se va a ir mejorando digamos que hay una expectativa que digamos que es la normal pero bueno va a ir variando tiene un beta de 0,61 podemos ver que el beta de 0,61 es lo que yo le estaba comentando que es una empresa que no volatiliza mucho porque digamos que si el mercado se mueve un punto esta se mueve 0,61 entonces es bastante reconfortante en ese sentido saber que estamos invirtiendo en una empresa que no volatiliza que no es tan riesgosa como otra que si bien el retorno no es grande pero si pago unos dividendos pero que en este caso si nosotros tenemos en mente una proyección en la cual nosotros queremos tener un dinero en cierta cantidad de tiempo podemos observar que esta empresa puede darnos esa situación es decir digamos que está ya de por si que tiene un 18% en 4, 5, 6 meses ya supera un poco lo que serían los bonos comunes en dólares si bien el riesgo también es un poquito hay riesgo más riesgo en estas acciones que en este caso los bonos pero digamos que es bastante apetecible si nosotros proyectamos en este caso a un mediano largo plazo podemos ver que en medias móviles está por encima de la de 20 un 0,50% pasa que la ha roto hace poco la media de 50 1,79 y la media de 202,46 maneja un volumen de 63,590 63 millones por decir un poco bastante volumen se maneja en esta acción para tener digamos esa variación del precio pero es porque hay muchos fondos que entran ya que es una empresa bastante estable en lo que sería variación del precio espero que les haya gustado el vídeo denle me gusta si les resultó de interés denle me gusta suscríbanse para estar atentos a más vídeos comenten si quieren que analice alguna acción en especial alguna empresa en especial y les dejo un abrazo a todos saludos y y y y y y y y